Mi papá me decía también a mí, me hacía algo con salsa, hacía algo con salsa. Yo me hacía como el loco, yo le decía a mi papá nombre. Yo soy una persona que toda mi vida he escuchado la salsa, entonces digo que es muy de mis raíces musicales. Y yo recuerdo que mi manejador de estos momentos me dijo, mete la Murga en algo. Y el mamá me lo venía diciendo hacía como tres meses. Y un día yo amanecí como que voy a pararle bolas a este loco a ver qué es lo que sucede. Y me fui para el estudio, cogimos el sampleo de la Murga, el trombón que toca Willy Colón ahí en esa canción, y lo incorporamos. Cuando le metimos el ritmo del reggaetón vimos que era agradable escucharlo, o sea, como que no era como... Hay cosas que vos de una como que el oído como que te dice, no, eso está raro. No, de una yo sentí que había como conexión entre las dos cosas. Empezamos a trabajar la canción, como en tres horitas ya salió, empezamos a mostrársela a todo el mundo y todo el mundo era como que... Yo conozco eso, hasta los jóvenes, los más peladitos, tienen eso dentro. Yo, por más peladito que tú seas, algún día en una fiesta has escuchado ese sonido. Yo creo que de entrada la canción era muy ganadora por ese trombón que ya habían tocado hace más de 20 años.